Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día miércoles 12 de agosto de 2021. Un día clave para los mercados con la publicación del dato de inflación de Estados Unidos del mes de julio. Un dato que puede definir la política monetaria que va a llevar adelante la FED en los próximos tiempos, tomando en cuenta que mantiene una política muy flexible de colocar 120.000 millones de dólares mensuales en el circuito económico a través de la compra de bonos. Una medida que le dio un buen resultado por un tiempo, generando una dinámica importante en la economía, generando mucho empleo. Los datos de empleo de viernes fueron elocuentes en este sentido, pero también llevando una inflación que del 2%, que es la meta del Banco Central, a un 5.4%, que es lo que se conoció en el mes de junio, la última información disponible, y que hoy se va a actualizar precisamente con los datos del mes de junio. Por eso, si bien se espera una baja moderada de la inflación intermensual, digamos, de junio a julio, pero se espera que en términos interanuales se mantenga muy alta, tal vez apenas unas décimas por debajo de ese 5.4% del mes anterior, pero igualmente muy alto. Y esto está previniendo a los mercados que están haciendo crecer al dólar, un dólar que se vio nuevamente fuerte el día martes ante el euro, no tanto ante la libra esterlina, que se detuvo en la zona de 1.3825, un yen que se mantiene moderadamente bajo, pero sin tanta virulencia en su caída como la del euro. Y el franco suizo, el yen y la onza de oro, presentan un comportamiento similar, bajista, pero no tanto, si la onza, que cayó fuerte el lunes y se recuperó parcialmente en la tarde del lunes y el martes. Y con las monedas vinculadas al petróleo que también están oscilando, pero con algún signo de recuperación. El petróleo muy abajo el día lunes, el martes un poquito mejor, lo que va al día sin demasiados cambios, con el dólar canadiense y el peso mexicano que presentan algunos signos decidantes de recuperación. Las monedas latinoamericanas comenzaron a tomar algo de cuerpo, había caído fuerte el peso colombiano, también el peso chileno, también el regalo brasileño, se mantiene muy alto el dólar en Perú, por encima de los 4 soles, pero más que nada por cuestiones políticas. Y con estos datos de inflación de Estados Unidos, ¿qué van a terminar de definir la contienda entre el dólar y las demás monedas? No es tan seguro que suba el dólar, en nuestra opinión subió mucho en los primeros dos días de la semana, y es probable que hoy se tome algún tipo de respiro, sobre todo si la inflación no supera las mediciones anteriores, algo que justamente no está previsto que pase. De manera que, bueno, prestar atención sobre todo entre las 9.30, 8.30 de la mañana, y las 9.00, 9.15, 9.30 abre Estados Unidos, así que tenemos una hora y media de mucho movimiento entre el dato de inflación y entre que se consolidan las tendencias ya con Wall Street abierta. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana jueves. Gracias. Gracias.